Ir a la siguiente nota, me dicen que está Aarón Rodríguez, reportero de 24 horas en el frontis del canal. Aarón, buenas noches. Buenas noches, Salvo. Así es, la ayuda continúa llegando a la esquina de la televisión para los danificados en Chosique y Santa Eulalia. Esta vez, el alcalde de Comas ha traído los víveres necesarios y dos maquinarias para ayudar en la remoción de escombros en las vías y las viviendas. Alcalde, cuéntenos, ¿qué es lo que han traído? Buenas noches, efectivamente. Nosotros estamos trayendo todo lo que mis vecinos están llevando a la Carpas, ubicada una en el Centro Cívico y otra en el Palacio Municipal. Todos estos víveres los estamos trayendo, vecinos de Comas, aquí está lo que ustedes, solidariamente, están dando a nuestros hermanos de Santa Eulalia y Chosique. Y de manera muy particular, con mi teniente alcalde, estamos haciendo un esfuerzo para llevar este vodcast y este cargador sin afectar el servicio de la municipalidad. Esto es un servicio privado que nosotros estamos promoviendo para poder lograr ayudar y dar la mano tanto en Santa Eulalia como en Chosique durante todos estos días. Y estamos llevando algunas personas que también den la mano en las labores de descolmatación, en las labores de apertura de calles. Para eso es la maquinaria. Pensamos ir, de todas maneras, a visitar a nuestros hermanos con algunos voluntarios de las organizaciones sociales, comedores, vasos de leche, asentamientos humanos, que me decían, alcalde, por favor, queremos hacernos presente y aquí, en representación de mi pueblo de Comas, estamos haciéndonos presente a este llamado que han hecho el Canal 5 de Panamericana. Así es, Aldo. Como ves, ADRA y Panamericana Televisión se ponen las manos el pecho para llevar a los donificados. Le agradezco mucho el enlace. Le agradezco al alcalde de Comas, a Miguel Saldaña, que haya podido de alguna manera unir toda esta solidaridad de la gente de Comas, que siempre, siempre ha destacado por ser solidaria. Le agradezco al alcalde por el gesto. Te agradezco a ti, Aarón Rodríguez, por el enlace. E invitamos a la gente, que así como se ha puesto de pie la gente de Comas, nos pongamos de pie todos por nuestros hermanos. Vaya a donde quiera ir, deje las donaciones donde tengan que ir, para que lleguen y podamos ayudar a esta gente tan peruana como nosotros, que vive momentos muy difíciles. Gracias, Aarón. Gracias, alcalde de Comas, Miguel Saldaña. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Y antes de seguir con el tema, una cosita nomás, porque hay una cosa que de verdad a veces rompe el corazón. Hay gente que está yendo, está bien, todos están yendo a ayudar a Comas. No es un buen momento para selfies y para decir con una sonrisa yo ayudo, ¿no? Vayan a ayudar, está bien, pueden tomar una foto, dejar constancia de la ayuda si es que quieren, pero no es un concurso de popularidad. O sea, no es un momento para decir que feliz estoy ayudando. Ayuda nomás. Ayuda de corazón, la gente lo necesita. No es el momento ni para sacar réditos políticos, ni para llegar con el chaleco del partido, ni para llegar con el auto y mandar un tuit. No. Es el momento simplemente de ayudar. Está complicada la situación. Ayudemos, ayudemos. Hay mucha gente que, esta desgracia, hay mucha gente acá en Lima que no la entiende, porque no va a entender nunca que se te caiga un cerro encima, porque probablemente no viva cerca de un cerro. Pero imagina la sensación que tendrías si es que se cae todo un cerro encima de tu casa, si es que tus hijos menores respiran esa tierra, si es que tus animales se mueren, si es que todo lo que has podido juntar en tu vida está destruido. Ya, eso es lo que le ha pasado a la gente de Chosica. No es momento para gestos poco generosos. Todo lo contrario. Es para que todos nos pongamos las pilas y podamos mandar todo lo que podamos mandar. Todo suma. Una botella de agua, cinco pañales, medicinas. En eso todo suma. Y evitemos gestos que los mismos vecinos de Chosica a veces dicen, oye, llegaron, no sé qué, y no trajeron nada. Sí, y evitar también deshacerse de algunas cosas, porque las cosas ya maltrechas, en desuso, las dejan los donativos. A la hora de ayudar, por favor, no entregar lo que a uno le sobra. Sí. Lo que nos hacía. A la hora de ir a Bandit. Sí. Lo que nos hacía. Lo que nos hacía. Gracias por ver el video.